¿Qué es la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura? ¿Qué es la dictadura de 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 la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura? ¿Qué es la dictadura de la dictadura de la dictadura? En mi caso, el respaldo de la comunidad internacional, el apoyo irrestricto no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, Canadá, Inglaterra y los países de la región, y entendiendo que la dictadura no tiene interrupción a nivel mundial. Sí hay una preocupación por parte de la dictadura y las amenazas constantes, y nosotros una y otra vez hemos dicho claramente, miren, aquí vamos a continuar ejerciendo nuestras funciones, procurando esa solución al conflicto en Venezuela, procurando esa elección libre y justa, para que el pueblo pueda expresarse, para recuperar nuestra democracia, y no es de ninguna manera un premio ser presidente encargado de una dictadura o diputado de la Asamblea Nacional del 2015 perseguido, muchos de ellos todavía presos. El caso de Juan Requesa en casa por caras, el caso de Gilberto en el exilio, el caso de muchos que han tenido que pagar con prisión, y si no sus familiares, hablando del Sippenhaft, del término, la palabra alemana que viene de la Segunda Guerra Mundial de la Tractura Colectiva, o de la persecución al entorno. Entonces, a eso hemos atravesado, a eso hemos resistido, y no nos va a detener en ningún momento las amenazas de una dictadura. En fecha reciente, bueno, se intentó hacer el referéndum revocatorio, y el régimen hizo todo lo posible por destruirlo, por acabar con él, y al final de cuentas, se salieron con la suya. ¿Qué respuesta hay a esto? Mira, esto nos lleva a llamar a la reflexión, y lo estábamos hablando hace unos minutos, Julio César, del tema de la posibilidad de un evento electoral que se convierta en una solución política al terrible conflicto que atraviesa Venezuela. La dictadura elimina esta figura, que es constitucional, por miedo, no solamente a la mayoría, que es la persona y los venezolanos que queremos cambio en Venezuela, sino por miedo a la minoría que ellos representan, que también se sabe fracturada. Por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela había ya manifestado abiertamente la intención de revocar a Maduro. Por cierto, habían denunciado semanas antes el asesinato de un militante de ese partido en Apure, por haber denunciado a la guerrilla en Venezuela. También lo habían manifestado grupos internos de ese partido, el partido hoy del régimen. Así que si saben en minoría, saben que el ejercicio de la mayoría les hace daño, que es parte de los elementos que tenemos que nosotros implementar para una solución, para salir de esta tragedia de una vez por todas. Y por eso lo eliminan de esa manera. Y por cierto, aquí hay un llamado de reflexión a los que de alguna manera hablan de participacionismo o abstencionismo. Ambos falsos dilemas. Nadie diría que nos abstuvimos de ir a firmar o manifestar nuestras voluntades en ese proceso, en ese evento, como lo denomino yo. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de condiciones. Lo mismo pasó en el 2018 en Venezuela, lo mismo pasó en el 2020 de cara a una farsa parlamentaria, a una estafa continuada que representa la dictadura de Maduro. Insisto, por lo cual el reto es poder ejercer mayoría y poder respetar y hacer respetar la voluntad de nuestra gente, como sucedió en Marinas. Hubo que ganar dos veces en Marinas para que reconocieran su derrota. ¿Por qué? Porque era un símbolo, un bastión de lucha importante por ser el estado de nacimiento del fallecido Hugo Chávez. Entonces, no va a ser diferente en el futuro inmediato. Tenemos que fortalecer nuestras capacidades, tenemos que ejercer mayoría, tenemos que procurar condiciones en conjunto con la comunidad internacional, porque, de nuevo, no va a partir de la buena voluntad de una dictadura. No estamos esperando eso de ninguna manera. Por el contrario, tenemos que buscar los mecanismos de solución a este conflicto, entendiendo que la dictadura es minoría, que no tienen respaldo de ningún tipo popular, tampoco internacional, incluso las recientes declaraciones de candidatos, presidentes electos o presidentes en ejercicio que vienen de la izquierda en Latinoamérica han marcado clara distancia de Maduro. Maduro es un paria, incluso también para la ideología que él dice representar. Es evidente que ya ni en ese espacio lo quieren. Hay una pregunta que yo sé que es un poco incómoda, pero es obligatoria. ¿Por qué las Fuerzas Armadas de Venezuela no han reaccionado ante la violencia que hay en el país y ante los desmanes que está cometiendo el régimen? Y muchos dicen, bueno, que lo que pasa es que este es un animal distinto. Me refiero al gobierno, al tipo de gobierno que tiene Venezuela en este momento, al del pasado, cuando habían dictaduras militares que ellos ponían la fuerza, pero al final de cuentas dentro de las mismas Fuerzas Armadas habían mentes claras que decían esto no puede continuar. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Mira, aquí hay varios elementos. El primero es la presencia de funcionarios cubanos haciendo inteligencia y contrainteligencia principalmente a la Fuerza Armada Nacional. Tenemos el caso más reciente del asesinato brutal siendo torturado del capitán de Corbetta a Costa Arévalo, que fue torturado hasta la muerte. Fue exhibido además ante un fiscal militar casi desahuciado. ¿Por qué? Uno diría, bueno, ¿por qué exhiben a una persona torturada, visiblemente torturada? Para que sea además testimonio posterior y por lo cual hoy están, por cierto, insisto, en la Corte Penal Internacional. Bueno, es un castigo ejemplarizante, Julio César, para el llamado como con el capitán Capaguaripano, por ejemplo, como con Oscar Pérez en el caso del asesinato casi en vivo, la masacre que hicieron con estos funcionarios que manifestaron descontento. Esto por un lado, la brutal persecución a la cual somos víctimas los venezolanos, pero también a la cual hemos resistido, sobrevivido y denunciado, porque esos testimonios también son parte de la historia reciente de Venezuela y que llevaron a la justicia internacional a Nicolás Maduro y su cadena de manos. Por otro lado, también hay una especie de corporación que otorga algunos tipos de beneficios a los que son leales a la dictadura. El caso del tráfico de gasolina, tráfico de oro o algunos otros elementos que pretenden secuestrar voluntades por vía de lealtades mafiosas, en este caso económicas. Entonces, es una mezcla de una dictadura, básicamente. Ahora, también debo decir que hay expresiones de esto. ¿Qué significa de esto? De rebelarse ante el poder. Hablaba de Oscar Pérez o hablaba del capitán de Corbeta Costa Révalo o el mismo capitán Capaguaripano. Hay expresiones claras de descontento al interno de la Fuerza Armada que tenemos que buscar canalizar. Aquí lo importante, por ejemplo, y para reiterar, de un evento electoral que sea solución, como sucedió en Marín, las Fuerzas Armadas o el Plan República pudieron actuar de alguna manera en Marín, impidiendo la entrada de testigos, impidiendo la entrada de OTAN, pero no lo hicieron. Hay un mínimo aún de formas que cuida el componente militar, y sobre todo cuando saben que están siendo hoy vistos por el mundo entero. Así que es parte del componente que hoy sostiene sin duda Maduro, y hay que buscar incidir de manera inteligente de cara al cumplimiento de nuestra Constitución. El gobierno acaba de hacer alarde de la detención, por supuesto, narcotráfico, de autoridades chavistas en el sur y entre ellas alcalde. ¿Qué opina de él? Dos cosas. Lo primero es que es evidente que toda la jerarquía de la dictadura de Maduro está vinculada al narcotráfico. Acaban de detener a diputados, alcaldes, jueces, fiscales, en unos casos por contrabando de estupefacientes, en otros casos por contrabando de gasolina o algunos otros elementos. Es el reconocimiento de la dictadura de Maduro de su vinculación directa, a lo que por años hemos denunciado desde el Parlamento Nacional y hoy acompaña esa denuncia de la Comunidad Internacional de Narcotráfico y contrabando de, por ejemplo, gasolina. Ahora, no solamente es un reconocimiento como lo hicieron en este caso, también reconocieron recientemente, para tratar de simular justicia entre la Corte Penal Internacional, que el caso de Fernando Albán, por ejemplo, había sido asesinato, tortura, de Pernalete y de algunos otros jóvenes protestando en las calles de Venezuela durante mucho tiempo por sus derechos, de manera pacífica, por cierto, y respondieron de manera muy brutal a esta dictadura. Entonces, es lo mismo, Julio César, es el reconocimiento de la dictadura, es tratar de simular justicia de alguna manera para decir que están luchando contra un flagelo que ellos representan, que ellos han permitido en Venezuela, cuando la verdad es sencilla, más sencilla que eso, una guerra entre carteles, entre mafias, que hoy representan principalmente Maduro, y se pasan facturas unos a otros, desde las diferentes ramas del poder secuestrado. Y esto también es un coletazo, por cierto, de lo sucedido en Marinas. El apoyo de los Estados Unidos se ha visto, pues, firme hacia la oposición, hacia su presidencia. ¿Cuán sólido ha sido hasta este momento y qué más se podría hacer en cuanto a presiones para que el régimen de Venezuela ceda? ¿Y qué va a pasar al fin con las negociaciones que estaban adelantando en México? Mira, ¿qué más hacer? Creo que es la pregunta clave en este momento. Desde la perspectiva de los que estamos hoy en Caracas, en Venezuela, en Valencia, en Maracay o en Maracay, ¿cómo ejercer esa mayoría que somos? Ahí hay un primer reto que tenemos en el corto plazo. ¿Cómo ejercer mayor presión ante una dictadura del talante de la de Maduro o la de Díaz-Canel o la de Ortega? ¿Qué herramientas tiene el mundo libre para poder enfrentar en este momento a estas dictaduras? ¿Son suficientes? Creo que la respuesta es evidente. No, hay que desarrollar o mejorar las que existen o implementar las que hoy son referenciales, como la Carta Interamericana de Derechos Humanos, como las diferentes etapas del tema de responsabilidad para proteger debate introducido en la ONU al principio de este siglo por Kofi Annan. Entonces yo creo que es evidente que el mundo libre hoy no ha tenido las herramientas para lidiar con dictadores como Maduro, Ortega, Lukashenko o lo que está pasando en este momento en Myanmar, desde que hace un año hubo un golpe de Estado militar y no han podido recuperar la hacienda democrática que había iniciado, estaba incipiente en ese país. Así que las sanciones son una herramienta importante, poderosa, pero hay que ir precisándolas y mejorándolas. La herramienta de ser responsable de los dictadores, por ejemplo, bajar un avión internacional para secuestrar a un periodista, como hiciera Ibero-Rusia hace unos meses, como por ejemplo meter preso a los siete precandidatos presidenciales en Nicaragua para evitar lo que iba a ser un desenlace de la salida de Ortega del poder por vía electoral o en el caso de Maduro lo que ha hecho que lo tiene hoy en la Corte Penal Internacional. Así que ese es un debate vivo que tiene como una de las premisas poder proteger a los que están en la primera línea de defensa de la democracia o de recuperación de la democracia. El caso más evidente es de nuevo los siete precandidatos presidenciales, lo que pasa en Venezuela con Javier Tarazona, que ha denunciado la presencia del ELN y la disidencia de la FARC en Venezuela. Pero también hay que buscar estos mecanismos para hacerlos responsables, entendiendo que los que tenemos, insisto, Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la justicia internacional, tienen un curso propio y hay muchos países que no están dispuestos a ejercerlas a plenitud. Así que esto es un debate que está vivo, Julio César, que estamos innovando de alguna manera con el gobierno encargado desde Venezuela, no solamente resistiendo democráticamente, sino buscando aliados, presión diplomática, todo lo que ha sido la protección a los venezolanos electorales, proteger los activos de Venezuela para que la dictadura no los robe y los reinvierta en más persecución, en más tortura, en más asesinato político, como lo hicieron en el 2017 y hoy se refleja en el mundo entero. Pero también entender que, por ejemplo, estas dictaduras buscan mecanismos alternativos. Por ejemplo, se financian con el oro, oro de sangre, hoy catalogado así, por lo que sucede en Venezuela, en el Amazonas venezolano. Y, por ejemplo, cosas que hay que ir, y se han ido mejorando y debo reconocerlo, la habilidad y la astucha que ha tenido el gobierno, por ejemplo, americano en este caso, acaban de sancionar, por ejemplo, una empresa minera en Nicaragua, que, oh sorpresa, había multiplicado su exportación de oro en los últimos dos, tres años y no había crecido mayormente la inversión en minería en Nicaragua. Ese oro venía de Venezuela, contrabandeado de alguna manera para financiar ambas dictaduras, no solamente la de Maduro, sino también la de Ortega. Así que esas acciones de ir precisando estos mecanismos de sanción, evitando el financiamiento de un paraestado, que es lo que ha conformado Maduro con el tema del oro, narcotráfico, tráfico de combustible, entre otras cosas, también son mecanismos que hay que mejorar en lo inmediato para evitar fuentes de financiamiento alternativo a dictaduras que solamente fortalecen a un paraestado y no a la democracia, la posibilidad de recuperar la democracia. Una última pregunta, presidente, y es lo de las sanciones. ¿Se deben suavizar las sanciones y hacer lo que está pidiendo el régimen de Maduro a los efectos de continuar las negociaciones con la oposición o se deben mantener como están en este momento o, al contrario, hacerlas más severas? Mira, las sanciones se van a mantener como están y la decisión va a ser de la dictadura. Nosotros lo vimos el año pasado, Julio César, la disposición de nuestros aliados, que son los que ejercen ese mecanismo de presión internacional diplomático a las dictaduras, la disposición de estos aliados del levantamiento progresivo de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo. De no tener un acuerdo, va a aumentar la presión. Es decir, de no tener un acuerdo, va a aumentar la posibilidad de sanciones. De lograr un acuerdo, va a haber la disposición del levantamiento progresivo de cara al cumplimiento de esto. Es lo que hemos dicho durante, y ratificamos, de hecho, durante este último año, lo que se han negado a esto es la dictadura. Así que, mira, depende de ello. El camino a la democracia es claro. El acompañamiento de la comunidad internacional es fuerte y va a seguir fuerte. Lo han dicho y lo han aclarado en todo momento y también lo hemos dicho nosotros. Así que, este mecanismo, y por eso te decía al principio, qué más mecanismos tenemos y qué más mecanismos tiene la comunidad internacional, incluso hay que ir mejorándonos, perfeccionándonos, evitando que lo salten, como el caso de esta empresa minera en Nicaragua, que utilizaban para lavar el oro manchado de sangre proveniente de Venezuela y también para financiar esa dictadura. Así que es parte de lo que tenemos que hacer en el corto plazo. Con inteligencia, ¿qué significa inteligencia? No solamente audacia y astucia, sino también la información pertinente y oportuna para evitar estas desviaciones de las dictaduras.